Somos Amaya Cuando te acercas a mí, yo no quisiera sentir Esa es la sensación que imane todo mi cuerpo Y mis valores principios siento trasredir Y mi conciencia repudia todo lo que siento Este es mi gran dilema, ¿qué puedo hacer por mí? Son más grandes las fuerzas de mis deseos por ti Ese es mi gran dilema, ¿qué puedo hacer por mí? Son más grandes las fuerzas de mis deseos por ti Si mueres mía, mía, no eres ajena Quisiera estar contigo y no puedo, nena Si mueres mía, mía, no eres ajena Tú tienes tu marido y yo tengo dueña M.I.M. Producciones Porque seguro si estoy que tú puedes percibir Que cuando toco tu piel lo que te guardo aquí dentro Pero un hijo y un esposo que te han hecho feliz Esos seres que te aman merecen respeto Y no me extrañaría que tú pienses lo mismo Que sigas dando amor queriendo estar conmigo Y no me extrañaría que tú pienses lo mismo Que sigas dando amor queriendo estar conmigo Si mueres mía, 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 tú eres ajena Quisiera estar contigo y no puedo, nena Si mueres mía, mía, tú eres ajena Tú tienes tu marido y yo tengo dueña Somos Amaya Música